¡Hola, hola queridos aficionados de Magisports! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Quería agradecerles a todos ustedes primero por estar pendientes de mis últimos videos. Ha sido siempre un honor y bueno, estamos ya con el chip de eliminatorias. Y miren, hoy estuvimos en otro lugar muy bonito porque irrumpimos un poquito la privacidad del profe Juan Carlos Burbano, ex jugador del fútbol ecuatoriano, que tiene muchísimas anécdotas y que nos va a dar al día de hoy su análisis previo al partido de Ecuador versus Argentina. Así que estamos en su casa. Les voy a mostrar algunas somitas porque es una casa hermosa, ubicado en la ciudad de Quito, obviamente, en las afueras, en Chibiquí exactamente, entonces les voy a indicar un poquito de esta linda casa y también conversar sobre fútbol, que es lo que más nos gusta. Así que todos ustedes, bienvenidos a Magisports. Muy bien, queridos aficionados de Magisports, estamos listos para empezar también con nuestra entrevista. Como saben, esta semana todos estamos en modo de eliminatorias. Ecuador va a jugar con Argentina de visita y en esta ocasión les tengo este invitado de lujo a todos ustedes, Juan Carlos Burbano, quien también fue mundialista, ex jugador ecuatoriano y que ha tenido muchísima experiencia. Así que nos ha invitado con todo el respeto del mundo y también con las medidas de seguridad a su casa. Así que siempre el gusto, Juanca, de poder compartir aquí en Magisports. Bienvenido al canal de YouTube, toda la gente que seguro está muy contenta de poder verlo por acá. Así que, ¿cómo está, profe? Y bienvenido igualmente una vez más aquí a Magisports. Muchas gracias, Maite, por la invitación. En este caso, ustedes son los invitados de mi casa, así que más bien es un honor para mí tenerlos aquí. Que le vaya muy bien en este programa que está haciendo en YouTube. Así que listo para hablar de la selección, de fútbol y estamos prestos para un gran partido que va a jugar Ecuador en Argentina. Esperemos que nos vaya bien. Así es, profe. Gracias a usted acá por invitarnos. Igual la gente en los comentarios, por favor, que nos pongan ahí cuál es su pronóstico para el partido de hoy de Ecuador versus Argentina de visita. Porque están ya en Buenos Aires. Y bueno, profe, usted que tiene su pasado que empezó hace mucho tiempo jugando con la selección. ¿Cómo es enfrentar a Argentina? ¿Cómo ustedes se preparaban antes? ¿Qué jugadores tenía usted en esa ocasión que medirse? Y bueno, ¿cómo era en esa ocasión poder jugar frente al albiceleste? Bueno, Argentina siempre será de los rivales más difíciles, tal vez de los mejores del mundo. En el ranking de la FIFA debe estar entre los 10 primeros. Tiene grandes jugadores, ahora tiene tal vez al mejor jugador del mundo. En mi época también había buenos jugadores, de acuerdo al partido que jugábamos en Quito contra Argentina. Realmente estábamos haciendo muy bien el trabajo los primeros minutos. Habíamos cobrado como 5 corners, 6 corners a favor. Y le teníamos un poco ahí a Argentina, pero en un rechazo largo de ellos, un jugador nuestro no recibió bien el balón y le rebotó. Y Verón coge y hace un remate de tres dedos que da una curva espectacular y Giovanni Vara realmente no pudo hacer nada. Ese fue el 1-0 y como anécdota el segundo gol que nos hacen fue un remate que hacen y Giovanni Vara estaba vencido. Pero atrás de él estaba su amigo y amigo de todos nuestros, Cleber Chalá. Y él vuela como arquero y ataca el balón y le expulsan porque metió mano y cobran penal. Y ahí cobró, creo que fue Crespo y fue el 2-0. Entonces desde el segundo tiempo ya no pudimos remontar el marcador y perdimos ese partido. Entonces siempre Argentina tendrá buenos jugadores. Creo que ese partido en esta eliminatoria sobre todo nos sirvió mucho para ver qué estábamos haciendo mal, qué podíamos mejorar. Y creo que nos sirvió de mucho. Entonces después de ese partido nos recuperamos y empezó ya la rematada final para poder clasificar al Mundial. Bueno, profe, ya justo que usted nos estaba comentando sus experiencias, ¿no? Marcando Argentina y que no había sido un resultado favorable en aquella época. Y ahora con Gustavo Alfaro que empieza este nuevo proceso. ¿Cómo ve usted la convocatoria? Siempre va a haber nombres que sobran, nombres que faltan. Entonces, ¿cuál es su análisis de lo que Gustavo Alfaro está llevando para jugar frente a Argentina? Y usted no sé si se anima también a dar una alineación. ¿Cómo lo ve a Ecuador para este partido? Yo creo que está equilibrada. Hay gente joven. Eso es muy bueno. Estos chicos hay que llevarles de la mano. No hay que ponerles la mochila de entrada de que ellos nos clasifiquen al Mundial. Porque puede ser una presión muy excesiva. Pero habría también que conocerles. Y en eso, el profesor Alfaro tendría que hacer su trabajo con entrevistas individuales para ver qué sienten, qué piensan los jugadores. Qué compromiso tienen, qué madurez tienen, qué personalidad tienen. Si hay como darles esa responsabilidad de que nos clasifiquen ellos. Pero también están rodeados de gente de experiencia, como Oguiner Valencia, Unoboa, Hundida, el mismo Franklin Guerra, hasta un Sornosa. Se pueden considerar hombres de experiencia. Entonces, ellos son los encargados de llevar de la mano a los más jóvenes. Entonces, yo pienso que es una selección equilibrada. Ojalá los chicos entiendan justamente el mensaje que quiere dar Alfaro, que es de amor a la camiseta, de amor al país. Y sobre todo, recuperar la imagen de la selección que se ha venido a menos en los últimos tiempos. Y bueno, aficionados y aficionadas de MySports, continuamos con este diálogo junto a Juan Carlos Burbano. Quiero leerles unos comentarios y que me digan cuál es el pronóstico de hoy de Ecuador versus Argentina. Continuamos acá con este ambiente súper simpático para todos ustedes. Ya les voy a mostrar. Así es, de campo. Ya les voy a mostrar cómo es la casita del profe. Y bueno, ¿se anima a darnos un pronóstico para lo que va a pasar el día de hoy? O también, ¿cómo mira el partido frente a Uruguay? Porque también será otra prueba importante. Bueno, pronóstico es difícil dar un marcador. Pero, como dije antes, lo más importante es que los jugadores muestren compromiso, que muestren orden. Estemos muy atentos, muy concentrados. Que también el profesor pueda sacar conclusiones de sociedades. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los dos centrales? ¿Cómo funcionan los dos centrales? ¿Cómo funcionan con su lateral, cada uno por su lado? ¿El lateral con su volante? ¿Este trío qué va a armar con Grueso, Franco, Méndez? ¿Cómo funcionan en la marca con Messi? ¿El trabajo por afuera de los volantes extremos, como puede ser Plata o los dos de Ibarra? ¿Qué trabajo van a hacer también en la parte defensiva? Entonces, se pueden sacar muchas conclusiones positivas sin importar mucho el resultado. Porque para nosotros recién empieza el proceso. Y claro que es un partido oficial donde importan los puntos, pero nuestro equipo recién está formándose. Entonces, en el partido contra Uruguay, como usted dice, ese sí es importante que saquemos los resultados y saquemos una ganancia bien conseguida. En este momento, pues vamos también a conocer un poquito más algunos recuerdos históricos que el profe también tiene ahí con unos banderines. Así que los acompaño a seguir en este video. ¡Ey! Muy bien, queridos aficionados de MySports. Están viendo esta camiseta histórica porque justamente es con la que fuimos al Mundial de Corea y Japón 2002. Miren, aquí el profe les está enseñando. Esta es una camiseta histórica que lo usó también Juan Carlos Burbano en este... El primer mundial que clasificó a nuestra selección. Así que, profe, aquí tiene estas camisetas históricas, ¿no? Así que, váyanos comentando. Esto es chistoso porque después del partido con Italia, yo no jugué esto y me quedé en la banca. Y algunos compañeros que jugaron cambiaron sus camisetas. Cuando yo estaba en el camberino con mi camiseta... ¿Esa, la de Ecuador? ...levo un directivo de Italia y con una fundita. Y él dice, ¿quién quiere cambiar esa camiseta? Como todos habían cambiado, ya dijeron, ya no. Yo le dije, bueno, yo. Entonces, le doy mi camiseta y él me entrega la funda, saco de la funda y me encuentro con esto. Es la 10 de Totti, que fue ese partido, realmente jugó muy bien. Fue el artífice de muchas de las jugadas que Italia nos hizo. Entonces, me tocó esa camiseta de suerte, sin buscarla, sin esperar. Y realmente es un honor tener la camiseta de Totti. Y ojalá pueda decir él lo mismo de la mía. Ojalá, haber dicho quién es, pero ahí está. ¿Quién será este mar? ¿Quién será? Pero miren estos detalles, no sé si para contar un poquito a la gente. Eso es como que de Gamusa, ¿no? Sí. Sí, y esto es diferente ahora que tenemos tantas camisetas. Y la nueva que sacó ya con el nuevo escudo, justamente quien hace las camisetas de nuestro país. Aquí está otra. Yo creo que le va a gustar porque aquí hay las filmas. Esto está espectacular. Las filmas de varios, miren. Aquí está Tenorio, está Cleber Chalá, está Ulises de la Cruz, la Sombra Espinosa. Ahí ustedes pueden ir reconociendo. Sí, hay la gente que me vaya diciendo. Walter Ayoví, Walter Ayoví es de esta. A ver, ¿qué otro tenemos por acá? Está Cuchillo Fernández, está Marlon Ayoví. Ahí podemos ir leyendo los nombres de cada Asensio. Está Iván Hurtado, está Alfonso Obregón, está Viteri. ¿Y esa camiseta es para enmarcarla, profe? Ahí no se me anima todavía a poner en un lugar. A pesar, yo en la casa es pequeñita, entonces yo no tengo mucho dónde colgar, prefiero tener unos cuadritos que tengo por ahí. A ver, ahí se nos van yendo un poquito. También tenemos los banderines. Aquí tengo estas dos camisetas chéverísimas, aficionados de MySports. Eso sí es contenido exclusivo para ustedes. Y tenemos estos banderines, ¿no, profe? Los banderines son recuerdos de intercambiar banderines con los capitanes de algunos equipos. A ver si los vamos enseñando acá también. Este es de Racing, este es de Paraguay, este es de Alianza Lima. ¿Cuál es el que a usted más le gusta, profe, como recuerdo? Este es de crucero, que es bien bonito, les voy a enseñar. Por ejemplo, este es de Palmeiras. Este es de Palmeiras. Este es el que más me gusta. Miren, este es de Gremio, perdón, de Gremio. Miren, este es del Santos. ¿Cuántos tendrá usted? Ese también bonito. De un partido ahí también. Pero, o sea, usted siempre tiene esos banderines porque justamente era el capitán, ¿no? Entonces, ¿usted se quedaba con los banderines o cómo era el negocio? Esa es la suerte del capitán. Le dan el banderín, intercambia. Este es el crucero. Ahí está la Cruz del Sur, por eso se llama crucero. Este es también de Juventud de Brasil, es chévere. Usted tiene, ¿cuántos será? Más de 20 los que estamos viendo, ¿no? 20, es el Universitario de Deportes. Este es de México también. Hay un montón en la colección. A crucero podemos enfrentar dos veces, entonces, miren, ahí está el otro de crucero. Este es de Uruguay. También el próximo rival de Ecuador, gente. Y hemos querido avisionados de MySports irrumpiendo un poquito la privacidad del profe Juan Cabo Urbano, pero él también nos quiere enseñar recuerdos. Aquí tenemos, mira, fotografías del carnet del profe, de cancha. Así que les vamos a mostrar algunas fotos importantes, tanto recuerdos del fútbol ecuatoriano, de la selección ecuatoriana de fútbol, así que vamos a ir contándoles a todos ustedes. Está el autógrafo de Diego. ¡Wow! Eso sí, es para... Sí, pero es con el esfero de él. ¡Wow! ¡Chévera letra de Maradona! Para qué hay gente que tiene un... Ahí está ya. Con Brasil. Bonita, esa camiseta es de mis favoritas. Este es el carnet que nos dieron en Japón. ¡Ah! El jugador. Este es el jugador de la entrada de Ecuador, Brasil. Esto es con el Nacional. Miren por acá. ¡Qué chévere! Este es con la Machotti, era nuestro entrenador. Eso más o menos, ¿en qué año fue, profe? Para comentar a la gente. El año 99, o el año 99-2000. Ahí están algunos compañeros que ustedes los reconocen. ¿Cuántas fotos y todo esto se guardan? Ahora la importancia de tenerlas a todas las memorias, ¿no? Sí, esto es chévere, recuerdo las fotitos. Este es en el estadio de Gremio. Jugamos con el Nacional. Ahí vamos viendo también. Este es contra Distón, este es de Bolivia. Ahí estaba la del banderín que decía que fue muy importante. Sí. Muy bien, queridos aficionados de MySports, hemos llegado al final de este video. Profe, gracias por el tiempo, por esta mañana. Y bueno, dejar el mensaje final a toda la hinchada de la tricolor que hoy está pendiente del partido. Bueno, Maytay, muchas gracias por haber venido. Suerte en su programa. A la hinchada decirle que tenemos que seguir apoyando a estos chicos jóvenes. En este mundial será el siguiente. Pero nosotros vamos a seguir apoyando. Suerte a la selección. Muy bien, así que ya saben, suscríbanse a este canal, denle me gusta y seguiremos con más aventuras para todos ustedes. Como siempre, bienvenidos a MySports y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!